Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy tengo una nueva idea de San Valentín para ustedes Esta tarjeta con un corazón en relieve Si quieren hacerlo vean este video Necesitan tiras de papel como estas Por supuesto las podemos cortar nosotros mismos de papel Yo las compré así, pero es bastante sencillo de hacer Necesitan papel blanco, tijeras, pegamento en barra Aquí tengo estas 6 tiras de papel Las coloqué así sobre la mesa y las ordené como me gustaría que quedaran Con cinta adhesiva las voy a unir Voy a doblarla así por el centro Esta es la primera Esta va por encima Esta va por debajo La próxima verde va por encima Rosa por debajo Y verde por encima Con la próxima voy a hacer lo mismo La doblé exactamente por la mitad Voy a empezar desde el otro lado Esta por encima Por supuesto El contrate no es tan claro Porque estamos utilizando el mismo papel Pero si utilizáramos 4 papeles diferentes Este por ejemplo No lo estoy usando por la otra parte Ya les voy a mostrar Lo que les estoy diciendo Voy a empezar por este lado Por la izquierda Tengo 8 líneas Ya terminé de tejer el papel Le quito la cinta adhesiva de arriba Para que era solo para asegurarlo Sobre la mesa Y con mucho cuidado Subo un poco Las tiras así Para que tenga El mismo tamaño arriba Y abajo Por supuesto Así se ve hasta ahora Con cuidado Lo volteamos Así se ve Bastante interesante también Ahora Doblamos todas Las tiras que sobran Hacia la parte De dentro De la tarjeta Las aseguramos Con pegamento Ya aseguré todo Por la parte De atrás Agregamos Agregamos un poco más De pegamento Y coloco papel blanco Así la tarjeta Ya está bastante linda Podríamos dejarla así Simplemente Pero le voy a agregar Otro detalle Pequeño corazón Tomo Tres Tiras de papel Estas tienen Alrededor de Un centímetro De Grosor Y unos Quince centímetros De largo Y son Hacemos la forma de corazón así. Lo más fácil que podemos hacer es asegurar todo esto con una engrapadora. Con mucho cuidado lo colocamos así y colocamos una grapa, justo ahí. Este corazón es perfecto para decorar esta tarjeta. Es un poco tridimensional, se ve bastante interesante y me encanta como resalta el color rosa sobre el patrón que acabamos de hacer. Colocamos pegamento así. Pero por supuesto, donde está bastante delgado no se va a sostener muy bien solo con pegamento. Lo dejamos secar muy bien y ya está lista esta tarjeta para San Valentín. Podemos hacer un dibujo en la parte de atrás. Ahí atrás podemos escribir algo lindo también. Me parece que esta tarjeta está bastante bonita y me gusta mucho la técnica de tejer el papel. Como les dije, no tienen que comprar estas tiras de papel. Pueden hacerlas ustedes mismos, incluso pueden estampar su propio papel. Si todavía no saben cómo hacer eso, vean nuestro canal. Les mostré hace unos pocos videos cómo pueden hacer su propio papel estampado. Escríbanme en los comentarios qué les parece esta idea. Si hicieron algo para San Valentín, o si lo hicieron ustedes mismos, cuéntenme en los comentarios qué fue. Si hacen esta tarjeta también cuéntenme qué tal les quedó. Eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, denle un like, vean nuestros otros videos y no olviden suscribirse a nuestro canal.